Y recientemente en mi canal de YouTube presenté este disco de Puter Vickman, The Sound of Surprise. Puter Vickman, uno de los grandes clarinetistas de la historia del jazz sueco. Y en este videotweet quiero simplemente reiterar una idea que he desarrollado en otros vídeos que tiene que ver con mi visión del jazz como una especie de laberinto, un laberinto que le encantaría, como siempre digo, a Borges, que tiene conexiones de todo tipo entre músicos y discos. Un músico nos lleva a otro, ese otro músico nos lleva a otro a su vez, un disco nos lleva a otro y ese otro disco nos lleva a otro disco a su vez. Y esto ocurre continuamente y hace que prácticamente hasta el infinito seamos capaces de encontrar más y más y más músicos de jazz. y muchos de ellos realmente interesantes que no habríamos conocido si no hubiese sido porque han sido sidemen o músicos de acompañamiento que tocaron con tal o cual líder. Y a su vez grabarían después discos con otros músicos o sus propios discos como líderes, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Puter Vickman, The Sound of Surprise, grabación en directo de la radio sueca en 1969 en una formación de cuarteto con Puter Vickman, Lars Schösten, Sture Norden y Per Hulten. Aquí, por supuesto, Puter Vickman al clarinete suena de maravilla pero me sorprendió también el pianista Lars Schösten. Con lo cual ya me interesé en buscar otras obras, otros discos, otras grabaciones de Lars Schösten. Y así fue. Encontré algunas grabaciones de Lars Schösten con, atención, el saxofonista estadounidense Lee Connitz. Por ejemplo, este cuarteto de Lars Schösten con Lee Connitz. Y aquí, por supuesto, nos encontramos a Lee Connitz junto a un cuarteto. Es decir, esta es una grabación en formación de quinteto grabada el 7 de diciembre de 1991 en Estocolmo, en Suecia y publicada por el sello sueco Dragon Records. Aquí tenemos a Lee Connitz junto con el cuarteto de Lars Schösten y algunos de los temas que aquí nos encontramos son de Lars Gulen, el gran saxofonista sueco. Pero también tenemos algunos estándares como Star Eyes, Body and Soul y algún tema también de Lee Connitz. Bueno, pues no es el único disco que Lars Schösten grabó con Lee Connitz. Hay otro disco que aquí tenemos que es el octeto de Lars Schösten. Por supuesto, Schösten toca el piano y todas las composiciones que se grabaron aquí, disco grabado en Estocolmo en noviembre de 1983 en formación de octeto, todas las composiciones aquí son obra de Lars Gulen. Otro gran disco de Lars Schösten y publicado también por el sello escandinavo Dragon Records. Es un disco realmente interesante si les gusta Lee Connitz y por supuesto si conocen la obra de Lars Gulen que no toca aquí, pero que sí lo que vemos es una serie de temas suyos tocados por este octeto de Lars Schösten con la participación de Lee Connitz. Y pensarían con estos dos discos de Lee Connitz y Lars Schösten, ya está, ya paramos aquí, ya no hay más que decir. Pues no, gracias a estos dos discos en los que aparece Lars Schösten al piano, conocí a otro músico, el saxofonista, en este caso saxofonista tenor, Bjarne Nerem. Y Bjarne Nerem es un saxofonista tenor que aparece aquí en un cuarteto, en este disco titulado More Than You Know, con Lars Schösten precisamente al piano, Corey Garnes al contrabajo y Spike Wells a la batería. Muchos estándares diferentes nos encontramos aquí, de hecho prácticamente todos los temas, no todos, pero casi todos, son estándares. Y gracias a Lars Schösten, pues uno puede disfrutar del saxofonista tenor de Bjarne Nerem. Así pues, esto es un ejemplo rápido, sencillo y en un vídeo breve de cómo el jazz sí es, puede ser y de hecho es un magnífico laberinto que nos lleva. De Pute Wickman a Lars Schösten, que toca el piano con Pute Wickman, y de Lars Schösten a Bjarne Nerem, en cuyo disco Lars Schösten toca el piano. Si eso no es un laberinto borgiano, si eso no es una conexión de un disco, de un músico, con otro músico, con otro disco, pues ya no sé qué más puedo hacer para describir el jazz de una manera clara y de una manera práctica como lo que siempre ha sido un laberinto por el cual uno viaja y se encuentra con todo tipo de sorpresas. Gracias. Gracias.